Si quiero convertirte en ángel O arrancarte un botón Firmar la paz, andar desnudos Nena, es tan solo porque estoy Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Si te dibujo sin rostro Porque amo tu interior Desatándome las manos Cabro el corazón No te pongas tensa Solo estoy Perdiendo el control Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control Desatándonos Y abro mi corazón Si lo abro Desatándonos Y abro mi corazón Desatándonos Y abro mi corazón Desatándonos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.